El cuadro del Nacional, el Junior González, perdón, también marcaba. Pone ventaja, vuelve a quedarse la defensa, hay que trabajar más tácticamente sin pelota en lo defensivo. Y Daniel Carando empata para la Liga de Loja, acaba de indicar que Perlaza sufrió. Mientras tanto, Barcelona a cinco días del Clásico pierde ante el Nacional. Esta jugada de pelota parada de Lenín Poroso lleva ocho puntos perdidos. Y el Clásico del Astillero ante 60.000 espectadores, Barcelona de Melec. El primer gol obra de Osvaldo Lupo Lastra, jugador que se inicia en el Atlético Jubones de Pasaje. Jugó mucho tiempo en el Oro, también en el Audazo Turino. Vendrá la reacción de Melec y nuevamente el quinto gol de jugada de pelota parada que recibe Barcelona. El cabezazo de Osvaldo Lupo Lastra, minuto 23, pelota que entró y la victoria del Melec.